¿Cómo te sientes a cuatro meses de volver a subir Terrain contra Leo Santa Cruz? Mira hermano, me siento muy entusiasmado, me siento muy alegre, con la esperanza obviamente y el deseo de darle nuevamente a la gente una gran actuación como la primera. Y obviamente la victoria, porque es una pelea donde puedo demostrar que soy mejor que él. Es una pelea donde me están dando la oportunidad de poder corregir esa derrota y son de esas peleas donde uno hace historia la verdad. Se dice que se necesitan dos para bailar el tango y la verdad que necesito a un Leo Santa Cruz, su estilo de su persona, para ser un hombre del mío igual que él. Así que quiero ser un recordado como una de esas grandes peleas como la que fue Barrera Morales y obviamente Gatti War. Este segmento de contragolpe fue traído por Orchatería Río Luna. Orchatería Río Luna, en la ciudad de Paramount.